La causa Papel Prensa y Distinta Vara Héctor Mañeto, reunión con todos, periodista, jefe de sección, jefe de suplemento A ver, ¿qué pasó en esa reunión? Admitió que podría ir preso por el tema de Papel Prensa En el contexto del avance de la causa Papel Prensa en la que Héctor Mañeto se ve seriamente involucrado El monopolio Clarín solo reflejó lo siguiente Y Moreno como nunca se lo vio Otro escándalo provocado por Guillermo Moreno Guillermo Moreno que llegó absolutamente dispuesto a impedir que se votara Las noticias tienen una jerarquía, no todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces Escándalo de Moreno en Papel Prensa, el secretario de Comercio frenó una votación clave en el órgano de control de la empresa Caco, guantes Ahí tengo caco y tengo guantes Caco, guantes Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que bancarse Acá no se vota ¿Está caído? La información nos oculta la información La información en la que en muchos casos solo sirve para ocultar otra información Se difunde una información que nos impide en acceder al pueblo Es lo que yo llamo la censura de poder Las noticias tienen una jerarquía, no todas se transmiten Diario registrado.com Carta clave en el conflicto Papel Prensa Lidia Papaleo rompió el silencio La viuda de David Graeber detalló en una carta los Horrores que padeció luego del asesinato de su marido Torturas, amenazas y la pérdida de las acciones a manos de Clarín, La Nación y La Razón Esta carta dirigida a la Secretaría de Comercio Interior Formará parte de la elaboración del informe Papel Prensa La Verdad Que será entregado a la Presidenta Cristina Fernández la próxima semana Encontrándonos en un amplio salón de reuniones Nos distribuyeron separadamente De modo tal que los padres de David por un lado Isidoro con Campos Carles Quien invocaba ser apoderado de La Nación por otro Y yo con Mañeto de Clarín en otra parte Donde coloquialmente me aseguró Firme o le costará la vida de su hija y la suya No había chances En la mencionada reunión en La Nación Se suscribe un boleto de venta sobre el cual jamás pude opinar No sobre el precio ni sobre los términos del mismo Ni sobre la forma de pago Como tampoco ningún abogado de mi parte pudo verlo antes Lo tuve que firmar sin siquiera haberlo leído Por otra parte, durante mi desaparición con detención Fui objeto de torturas que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos Y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral El cual se me operó en la cárcel Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro Es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida No obstante, que deseo concluir con la presente Reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores Antes que ver los ojos de Mañeto en el momento en que me amenazaba para que firmara Sin otro particular, lo saludo atentamente Lidia Elba Papaleo Clarín, cómplice de la dictadura, no como diario únicamente Sino en las torturas y violaciones que sufrió Lidia Greiber para que le saquen papel prensa ¿Cuál fue el rol de Mañeto en papel prensa? El señor Mañeto amenazó de muerte a Lidia Greiber para obligarla a firmar Y que la noche que ella firmó fue secuestrada Se fue secuestrada por Kams Acá hay un delito de lesa humanidad Acá hay una violación a los derechos humanos Acá hay una menor involucrada que es la hija de Lidia Greiber Que en ese momento tenía dos años Está su herencia de por medio El debate hoy en día es que papel prensa es la única empresa Producto de la dictadura que sigue en pie Y hay que desmantelar eso Hay que descubrir qué pasó A Lidia Greiber la torturaron A Jorge Rubinstein lo mataron ¿Entendés? Hay sangre ahí